El ministro del interior, Avelino Guillén, calificó de preocupante la sentencia condenatoria que dictó el juez Raúl Jesús Vega, del 30º Juzgado Penal Liquidador de Lima, quien impuso dos años de prisión suspendida al periodista Christopher Acosta y el director de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, además de una reparación civil de 400 mil soles, por supuestamente haber agraviado a César Acuña, pues declaró Guillén en diálogo con Andalén tras una reunión que mantuvo con la jefa del gabinete Mirta Vásquez y con las ministras Anaí Durán y Gisela Ortiz de la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Una consulta más, una consulta más sobre la sentencia hoy en contra del periodista Christopher Acosta, una demanda que le ha hecho César Acuña desde su punto de vista, ¿cómo está? Porque finalmente lo han condenado a dos años de prisión suspendida. Es una noticia preocupante. En democracia se tiene que respetar la labor del periodismo y lo que ha hecho el señor Acosta es un trabajo de investigación que se respeta. Yo respeto su trabajo y me parece muy preocupante que se dicte una sentencia contra una persona que lo único que ha hecho es cumplir con su ejercicio profesional. Eso es lo que puedo decir y lamento ese tipo de fallos. Muchas gracias. Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel han sido sentenciados por querella por difamación que presentó César Acuña, el líder de la Alianza para el Progreso. Sostiene que en el libro Plata como Cancha, de autoría de Acosta y publicado por la editorial Pink and Random House, hay frases difamatorias contra él. El magistrado le dio la razón en parte en primera instancia, pues declaró Roberto Pereira, abogado de Acosta, en diálogo con la prensa lo siguiente. A todas luces, como decía, esta es una sentencia que la vamos a apelar, la vamos a impugnar y esperemos que en segunda instancia pueda ser revertida porque claramente se aleja, insisto, de todos los estándares en materia de libertad de expresión. A su turno, Pink and Random House indicó en un comunicado que, si bien respetan las decisiones judiciales, en el presente caso se ha impugnado de la sentencia emitida por el juez del trigésimo juzgado penal liquidador en Lima, Raúl Jesús Vega, para que una instancia superior lo revise, pues agregaron lo siguiente. En Pink and Random House creemos y fomentamos el ejercicio libre y responsable de la libertad de expresión, razón por la cual no encontramos sustento facticio o jurídico en el fallo emitido por el juez Jesús Vega. Confiamos en que una instancia superior sabrá ponderar de mejor manera los hechos expuestos y los derechos en conflicto en el presente caso. ¿Y tú, qué opinas sobre los comentarios de Abelino Guillén respecto a la sentencia judicial contra el periodista Christopher Acosta? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para siempre mantenerte informado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!